El bajo barítono mexicano Alejandro Armenta habló sobre el recital que ofrecerá en el Templo de la Compañía dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Es un programa de lead, de canción de concierto, montado en dos partes. La primera parte es una parte alemana, una parte donde estaremos también homenajeando este año dual que celebramos México-Alemania 2016-2017, en la cual tiene dos obras principales. El ciclo de canciones de Schumann, de Dichter Liebe, que es el amor de poeta, en una primera parte y después vendría Brahms con su ciclo de canciones de cuatro canciones serias. Cerramos la parte alemana y nos vamos a la parte quijotesca. La segunda parte está dedicada obviamente a Cervantes y su gran obra Don Quijote, esos 400 años que festejamos, que celebramos en esta ocasión, con un ciclo de tres canciones de Rabel. Definitivamente los dos ciclos son muy interesantes, son muy distintos, bellísimos a su manera y yo los voy a presentar juntos. O sea, van a ser las siete canciones juntas como si fuera una sola obra. Previo a la presentación del programa LEAD, también destacó la importancia y complejidad de esta forma musical. Puede que sea el arte más complejo en general, porque es un arte que incluye la palabra, el poeta, el poema en sí, la historia del poeta impresa en su lenguaje, lo que no dicen las palabras, la música, lo que no dice la música, la vida del compositor y hasta entonces entra uno como intérprete y le pones tu granito de arena. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.